Comuneros, sobre el tema del PROCAM, que ya pasan los meses y hasta ahorita no vemos resultados, no vemos algo positivo. Y pues esa es la razón, aquí estamos y ojalá nos atienda el señor delegado y nos diga cuáles son los mecanismos a seguir. ¿Desde cuándo no están recibiendo este y cuántos son los afectados? Somos de Santa María de Ocotán 5 mil beneficiarios y pues hasta ahorita, no sé, van unos 200, 300 beneficiarios que les han pagado, pero la mayoría pues estamos ahí en cero. Y pues yo creo que es triste, es lamentable que los programas de gobierno no bajen a las comunidades más pobres, que son los indígenas. Se habla de una cruzada nacional contra el hambre y pues yo creo que es triste que se hable de eso y porque no vemos beneficios. O sea, no bajan los programas que ya están. Estamos de acuerdo, los programas que apenas están saliendo, a lo mejor pues se tardan, pero ya los programas que han estado ahí y que a estas fechas no se paguen, pues es triste. Y pues esperamos que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto y que pues esto se dé a buen término y esperamos y confiamos en nuestras autoridades que pues son expertos en esto, saben, conocen las necesidades, grandes necesidades del indígena aquí en el estado de Durango, en el municipio del Mezquital. Dicen que son 5 mil en Santa María. 5 mil, nada más Santa María de Ocotán. ¿Y en todo Mezquital? En todo Mezquital, no sé el dato exacto, más de 7 mil, 8 mil beneficiarios.